Vamos a chingarnos una salsa suave, una salsa que está de moda, dedícasela para el Mickey y el Wagner, la gente de los Latin Brothers. Quiero cantarle a ella. Ándale Perico. Toda la banda de la San Pedro. ¡A ella! Baila con reportaje solidero. Ándale mi gorro. Es el Mickey Azuluki. Es el Chelu, el Pedro. El Siete Crudas. El Osis Pigpa. El Bonais. Regresa para la guada hasta el cielo. Con el verbo del pueblito. Una salsa suave. El DJ Matus. La Street Story. ¡Suave! Gracias. A ella. Ajá. A ella. A ella. Toda la banda del barrio. Uno. Dicen las alzas. Quiero cantarle a ella. Que me encanta. ¡Suave! Dios mío, dígame. Esta es la mi canal del Chique. Mi esposa mujer. Mi esposa. Mi canal del mío. Que me hagan de ser. Todas las garajas rockis. Me encanta. Mi corazón hace poemas. Y mi mente sin control. Solo pienso que ella. ¡Cándala! Toda la banda de las siete. La familia Rodríguez. La organización Curios del 87. Ese Maui Choja. Ese Pikachu. El Onix. El Chicle. Ella me calma. Se quema la siete. Se ilusiona a mí. Los magues. Se quema. Con esa linda manera. ¡Vamos, dice! Que tiene solamente ella. ¡A ella! ¡Vámonos! ¡Todos los bambinos! Tal vez sea una ilusión. Tal vez... Toda la banda bambina. Yo. El pueblo de San Juan de Aragón. Camina. El barrio de la Ascensión. He llegado a enamorar. Me canana el negro. De sus labios al besar. El amante de la noche. En su mirada. Me díteselo para el chacorró. Rosa ingenuidad. Me lleva a un mundo serio. ¡Falsea! Y mi amor. Luis Castillo. Siempre innovando. ¡Un asalto suave! ¡El patrón del Maguiz! ¡Mi niño Tama! ¡Vamos, dice! ¡A ella! ¡A ella! ¡Que le encanta! ¡De un frío dígame! ¡Que le puso a esa mujer! ¡Que me hace estremecer! ¡Cuánto me encanta! ¡Mi corazón hace poe! ¡Ay, ralá! ¡Y mi mente sin control! ¡Vení que salió para Ilse! ¡Ey, ya! ¡Mi amiga Vale! ¡Evely! ¡Cuánto me encanta! ¡Y la perripame! ¡Es un placer! ¡Y ralá! ¡Protegerles mí! ¡Toda la gente del barrio! ¡Uno! ¡Y yo no quiero otro querer! ¡Ella me calma! ¡Soy! ¡Soluciona mis problemas! ¡Con esa linda manera! ¡Dedíquese de Paribón! ¡Machi Cruz! ¡Vamos, dice! ¡A ella! ¡Mi cantana, el Mickey y el Wagner! ¡Todos los latin brothers! ¡Tal vez sea una obsesión! ¡De sus pies al caminar! ¡Me he llegado a enamorar! ¡Dedíquese a la parada! ¡De sus latin... ¡La tremenda y carmen! ¡Toda la gente desde Tepito! ¡Viscos Benji! ¡Ándale! ¡Vamos a ingenuidad! ¡Me lleva a un mundo... ¡Joquito! ¡En ti me enamoré! ¡Vamos, dice! ¡En ti me enamoré! ¡Me enamoré! ¡A ella! ¡Me enamoré! ¡Ella, que me encanta! ¡Dios mío, dígame! ¡Ya nos acompaña Rótulo Sandwich! ¡Ella mujer, que me haces... ¡Ay, no! ¡Se, cuanto me encanta! ¡Una salsa suave! ¡Una hace poemas! ¡Y mi mente es sin control! ¡El famoso Sonora Miquero! ¡Ella, ella! ¡Salsero! ¡Cuando me encanta! ¡Sonora y mi salsero! ¡Abró! ¡Su placer! ¡Protegerla es mi deber! ¡Ese es chino! ¡Quiero... ¡Todos las uvas del Carmen! ¡Allá en el peñón de los baños! ¡Calma! ¡Éndele! ¡Soluciona mis problemas! ¡Con esa linda manera! ¡Que tiene solamente ella! ¡Acábala, salsa! ¡Acábala! ¡Cábala! ¡Mami! ¡Saldra la banda! ¡Quiero dar! ¡Los Peñón Gil! ¡Tanto es demasiado! ¡Hilce 520! ¡Siempre, siempre! ¡Vámonos! ¡A pasar en ti! ¡Eres el... ¡Una salsa suave! ¡Un agro! ¡Que yo había soñado! Allí en el siguiente de la zona sur Baila con reportaje solidero Vámonos Por todo me encanta Así que conocí el amor El famoso Sibotique Se le acabó el amor A ese corazón se le acabó el amor De volverse a enamorar Adelé Chico López Porque por ti era amor por ti llorar No tengo que decir que conocí el amor De tu cabrito A ese corazón se le acabó el temor Se le acabó, se le acabó el dolor Cuando te vi te juro el mundo entero se movió No tengo que decir que conocí el amor A ese corazón se le acabó el temor Se le acabó, se le acabó, se le acabó el dolor Cuando te vi te juro el mundo todo se movió El rino de la música salsa para bailarte todo un poco en esta noche